Mi nombre es Sebastián Sastre, soy software developer desde hace más de 20 años y la charla que vine a dar de Smalltalk tiene que ver con la exploración de htmx utilizado con este backend y lo fuerte que Smalltalk tiene como potencial para masticarse la complejidad de una manera conveniente y con un grupo muy pequeño y muy eficiente de desarrolladores es algo que vale la pena ver cómo queda y htmx trae una pureza al lado del frontend en un ecosistema que está explotando de complejidad que empieza a traer un poco de sanidad cuando vos podés tener tanto poder en el backend con un team eficiente y un frontend más limpio que a la vez te da mucha flexibilidad para cualquier dirección que quieras llevar el proyecto y arquitectarlo entonces eso me llamó la atención y cuando lo probé se sentí muy bien y lo vine a compartir con todos acá. Me encantó participar en Smalltalks 2023 específica porque está trayendo una gran variedad de temas es importante tener diversidad de temas porque no todos trabajamos en las mismas cosas y nos enriquecen a veces cosas accidentales de uno y de otro que conoce y los eventos presenciales tienen una cosa que son únicas por más metaverso por más zoom por más cosas online que podamos tener que es bueno tenerlo porque es mejor que no tenerlo pero los aspectos sociales también que se dan cuando estamos en las charlas informales a veces puede surgir la chispa del siguiente evento. Me encantaron los temas traje el mío pero espero escuchar de los feedback y ver que se da. Si tú te Journal es un reto del FaMS